Promotor Aguamuro, todos amazonas, para mi amiga Rosita Garmijos, J.J. Producciones, J.Garmijos, todos a la cuina. Mucho me suele decirte adiós, pero tú misma lo has decidido. De muchas cosas que hemos pasado, mejor que pase todo el olvido. Mucho me suele decirte adiós, pero tú misma lo has decidido. De muchas cosas que hemos pasado, mejor que pase todo el olvido. Música Música Ya me voy, ya me despido, ya estoy en la hora de volver. No te quiero vivir solito, no vas porque no vas a dejar. Sigue en tu vida como la quina, que yo jamás te voy a esperar. Si algún día quieras volver, otro lado ya estaré. Sigue en tu vida como la quina, que yo jamás te voy a esperar. Si algún día quieras volver, otro lado ya estaré. Música 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 ¡Gracias!